Gracias, Jesús A la vida, a la momento Tú me das en oro La oportunidad de poder cantar con todo mi corazón Aleluya Puedes pensar que tus mejores días ya se fueron Estar en el olvido De tus problemas No puedo hoy seguir No he terminado contigo Tú tienes una cita Conmigo Yo No he terminado contigo Tú tienes una cita Conmigo Yo Te bendiciré Te sostendré Seré castigo fuerte En la aflicción Yo Soy tu sanado Seré castigo fuerte En la aflicción En su palabra del Señor dice En el mundo En el mundo tendréis ablicción Pero confía de mí Dice su palabra Aleluya En el mundo tendréis ablicción En el mundo tendréis ablicación De ti En la aflicción En el mundo tendréis ablicación Puedes pensar que tus mejores días ya se fueron Está en el olvido que tus problemas no puedo hoy seguir No he terminado contigo, tú tienes una cinta Conmigo Y hoy No he terminado contigo, tú tienes una cinta Conmigo Que posiblemente en ti ya no hay esperanza Espérate dice el Señor, yo soy tu ayudador Gracias Jesús Gracias Jesús Seré castigo fuerte en la aflicción Soy tu consolador Seré castigo fuerte en la aflicción Yo Yo Soy tu sanado Seré castigo fuerte en la aflicción Yo Soy tu ayudador Seré castigo fuerte en la aflicción Gracias